Cómo aplicar reboques plásticos Terplast es la línea de revestimientos y reboques plásticos de Ter Suave que permite lograr atractivas texturas, impermeabilizar y contener fisuras o desperfectos. Beneficios Texturado Existen distintas variedades de granulometría, tanto finas como gruesas. 100% impermeable Elástico, que permite acompañar movimientos de dilatación y contracción de las paredes. Puede colorearse para obtener más de 1.400 tonos a través del sistema tintométrico. O también puede entonarse con entonador universal Ter Suave. Es aplicable tanto en el exterior como en el interior. Preparación de la superficie Se debe verificar previamente que la pared se encuentre libre de humedad, polvillo o suciedad. Encintar molduras, zócalos y otros elementos para protegerlos. Te recomendamos dar una mano previa de látex con el mismo color que aplicarás Terplast para lograr una excelente terminación. Comenzar a pintar de manera uniforme hasta cubrir toda la superficie. Dejar secar de 4 a 6 horas de acuerdo a la humedad del ambiente para aplicar Terplast Revoque Romano. Cargar la llana metálica con espátula y aplicar de manera ascendente para depositar el producto sobre la superficie. Dejar secar unos minutos para luego con una llana plástica comenzar a dibujar la superficie y lograr la textura deseada. En este caso, aplicamos movimientos circulares para una terminación de tipo Rulato. Elegí diferente. Elegí Ter Suave.